Antes de empezar con el vídeo quería pedirles una pequeña petición y es que si pudieran compartir mi contenido con algún grupo de amigos interesados en el tema del gaming ya sean para que vean mis proyectos o sigan mis guías realmente me ayudarían mucho y yo estaría agradecido con ustedes también quería decir que agradezco de todo corazón a edgar ya que ha realizado la donación más grande que ha recibido en mi canal y estoy muy agradecido contigo mi amigo empecemos bueno pues ya empezamos con el vídeo voy a ejecutar como administrador mi proyecto porque realmente me interesa que vean los nuevos cambios que trae estoy bastante contento como logré actualizar muy bien esta nueva versión y bueno pues ya estamos acá como pueden ver la interfaz realmente no ha sido modificada del todo ya que la versión 2.0 es una actualización grande para este proyecto y realmente me encanta esta interfaz y bueno pues he agregado como ven este nuevo botón el cual nos ayudará a actualizar mi proyecto enviándolos a una lista de reproducción en el cual se ordena desde la versión 2.0 hasta la más actual que sería la 2.5 al presionarlo los enviará a esa lista de reproducción bueno pues el icono se actualizó al icono nuevo de mi canal el signo de más de game boss hd ha sido cambiado y una paleta de colores un tanto más actual y bueno pues este programa lo que hace es que los procesos en segundo plano los toma en baja prioridad mientras opciones como lanzadores de steam el navegador de google y todo eso lo baja en baja prioridad haciendo que el juego se optimice un poco más vamos a darle en finalizar el proceso y de esta manera se revierten los cambios ya que solamente es un proceso el botón de fps buster ha sufrido bastantes cambios ya que optimizado muchas más librerías mi amigo realmente está bastante brutal y bueno pues como pueden ver el computador optimizado correctamente el botón de restaurar cambios tenía un pequeño fallo y es que no restauraba todas las librerías ya eso ha sido cambiado y bueno pues solucionado ya que básicamente restaura todas las librerías como es este es un botón escondido que algunos de los suscriptores ya lo sabrán que es para ocultar los iconos del escritorio que sería básicamente el logo del canal bueno pues sigamos con el apartado de tweaks en este apartado sufrió unos pequeños cambios y ahora ven que los botones se ven de esta manera este nuevo formato me gusta más que el anterior que era solamente la barra azul de este lado así me gusta mucho más y bueno pues si notan que ahora no está el tercer botón que es para activar la barra de búsqueda es porque básicamente no lo incluí en desactivar servicios ya que uno de los suscriptores de que tenía windows 10 le resultó un problema desactivar dicho servicio pero ya ha sido solucionado con el suscriptor pero he desactivado ese botón y de igual manera no se desactivará en los servicios para que más ninguno de ustedes tenga dicho problema vamos a presionar desactivar servicios se estarían desactivando los servicios innecesarios del ordenador sigamos este se vendría a hacer un programa llamado hrc el cual nos ayudará a cambiar la resolución presionando dos teclas de nuestro ordenador por ejemplo puede ser un punto o el número 7 pues racionalmente al presionarlo podríamos cambiar la resolución está bastante bien y bueno pues está en el programa voy a cerrarlo a bueno ya se cerró ok acá tengo para desactivar el aero lo voy a utilizar al final del vídeo ya que no sé si se pare la grabación y bueno pues vamos a desactivar acá el windows update sería presionar desactivar y bueno pues esperar a que termine de desactivarlo ya estaría en el apartado de limpieza este apartado también sufrió algunos cambios y era que no limpiaba el disco duro completo y bueno pues ya lo limpia como es y bueno pues al presionarlo básicamente estaríamos limpiando el disco acá en la parte de liberar espacio el visor de eventos ya va déjenme abrir acá el visor no bueno vamos a abrirlo por acá el visor de eventos discúlpenme por esto de verdad ok vamos a esperar a que nos cargue el visor de eventos ya que me interesa que vean que limpia también el visor de eventos y bueno pues muchos de ustedes me estuvieran se preguntarán qué es el visor de eventos y básicamente guarda un registro de todo lo que hacemos en la computadora ya sea crear una nueva carpeta hacer clic hacer clic derecho crear un blog de notas escribir en él guarda todo lo que hacemos en el día de la computadora y a muchos de ustedes se les olvida básicamente vaciar estas carpetas del registro y bueno pues acá tendremos la de la aplicación y tiene un número de eventos de 7500 seguridad creo que ya está librería vamos a ver cuántos tiene ok bueno para que el vídeo no se haga muy largo en aplicación tenemos un número de eventos de 7500 vamos a presionar limpiar el visor de eventos y ahora el programa es esta pequeña animación y el visor de evento ha limpiado correctamente ok vamos a volver a abrir acá el visor de evento ok bueno tendríamos que esperar a que esto termine de cargar ok cuando le salga eso el número de complementos cargando bueno tendrían que minimizar el proyecto y bueno les saldrá que básicamente quieren quitar el complemento y le dan en aceptar al hacer eso pues ya se terminaría de cargar y el número de eventos ahora sí ya lo habrá limpiado correctamente eso es porque hay un evento del sistema que no lo puede limpiar y bueno pues eso siempre pasa de hecho si uno le da clic derecho vaciar lo más seguro es que salga el complemento tratando de hacer la limpieza así que bueno vamos a presionar acá para limpiar los archivos temporales y bueno pues ahora está cargando por ciento por ciento por ciento y bueno vamos a cerrar el proyecto un momento y vamos a volver a abrir 10 por ciento por ciento por ciento y bueno ahora bien que ya básicamente se terminó de limpiar la basura pero bueno esto no se puede eliminar y por eso hay que cerrar el proyecto para que se pueda eliminar toda la basura de los archivos temporales sigamos con el proyecto el botón que sale a allí abajo ya les voy a explicar para qué sirve y bueno pues este botón sirve para eliminar los virus que tengamos en nuestro pendrive saben el virus que hace que creen bastantes carpetas y se pongan como acceso directo esto lo que hace es eliminar el virus del acceso directo al presionar el botón y bueno pues en juegos el apartado favorito de todos ustedes tiene dos nuevos juegos el cual es genshin impact y rocket league este apartado me gustaría hacerlo mucho más dinámico y no hallo la forma de hacerlo ya que estas librerías la tengo que optimizar manualmente pero realmente si este vídeo tiene bastante apoyo amigos pues en la versión siguiente de mis proyectos de este proyecto específicamente voy a trabajar en hacerlo mucho más dinámico y que la lista de juegos sea mucho más grande pero tendría que investigar mucho ya que optimizar las librerías de cada juego es complicado y bueno pues nada para los suscriptores que vienen llegando este apartado lo que hace es que el juego lo tome en alta prioridad optimizando las librerías al presionarlo básicamente se optimizarán las librerías y saldrá este pequeño icono para restaurar los cambios este botón lo que hace es mostrar acá un pequeño apartado que dice programa realizado por una sola persona para obtener el mejor rendimiento en la computadora y optimizar los juegos sin perder calidad gráfica bueno pues en el apartado de transparencia es un pequeño botón que incluir que es para que el programa se ponga de forma transparente y bueno pues está bastante bien es un apartado estético y creo que ya sería todo me queda el apartado de tweets vamos a desactivar el aero y bueno pues espero que esto siga grabando se desactiva el aero y con esto tendríamos un poco más de rendimiento en tal caso esto esta función sólo funciona creo que en windows 7 si tú tienes windows 10 creo que tendrías que hacerlo manualmente pero bueno está aquí esa función y de igual manera para volver a activar el aero estas funciones creo que sólo están habilitadas a al windows 7 pero está bastante bien y ya por mi parte eso sería todo amigos realmente me esforcé mucho en traer esta nueva actualización espero que revienden en ese botón de like como lo digo no olviden seguirme en mis redes sociales y nos estaríamos viendo en un nuevo vídeo se me cuidan y hasta luego y